Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Buenos días, gracias por su asistencia. Estoy bien de otro salón, ¿no? Y gracias por la paciencia. Vamos a empezar hoy día, jóvenes, que corresponde ya a la semana 11. Básicamente estamos ya en la penúltima semana. Ya la próxima nos despedimos y espero que estén leyendo, estudiando, investigando más de todo lo que venimos desarrollando, ¿no? Haciendo un repaso de todos los cursos. Yo sé que ustedes pueden y lo van a lograr, ¿no? Hoy vamos a hacer la semana 11, que corresponde a la literatura peruana y que ustedes en su libro lo tienen en la semana 13. Revisan los jóvenes, revísanlo. Hoy vamos a hacer la literatura peruana, donde vamos a conocer básicamente a nuestros escritores que han sobresalido durante las diferentes etapas del proceso de nuestra literatura. Ya voy a presentar la información. Me avisan cualquier percance, ¿eh? Ya, bien jóvenes. Lo que ya les dije, tenemos la literatura peruana, que vamos a estudiar el día de hoy. Ya las clases anteriores también hemos... ¿Están viendo las imágenes? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya me van avisando, ya, porque a veces se va la señal. Ya, bien jóvenes. Entonces, anteriores hemos visto ya varias literaturas, ¿no? La literatura española, la literatura hispanoamericana, la literatura... ¿Qué más? La literatura... ¿Qué más hemos visto? La literatura... Universal, ¿no? La literatura universal. Dentro de esas literaturas hemos visto sus etapas, cómo han ido desarrollándose, cuáles son los escritores, ¿no? Que han ido sobresaliendo en los diferentes movimientos culturales. Hoy ya también vamos a conocer a nuestros propios escritores. Ahí está Vargas Llosa, ahí está César Vallejo, tenemos a Clorinda Mato de Turne, tenemos a Julio Ramón Ribeiro, tenemos a Enrique Congraes, tenemos a Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, tenemos a García García Lazo de la Vega y otros escritores más, a Ricardo Palma, ¿no? Tenemos de todo, ellos vamos a ocuparnos el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de nuestra literatura, al igual que las demás, pues ha seguido un proceso de desarrollo vinculado estrechamente por etapas históricas de la nación. Aunque en algunos casos no guarda cierta correlación exacta cuando se refiere a la literatura de la república, ¿no? Como hemos visto en las demás literaturas, que había una secuencia, pero en nuestra literatura no guarda cierta correlación cuando se da la literatura de la república. Pero sabemos que esta literatura se inicia justo con un movimiento cultural llamado costumbrismo, que ya les voy a mencionar cuando llegamos a esa parte, ¿ya? Entonces, por esa razón no guarda correlación exacta en nuestra literatura. Otro problema también que podemos notar en nuestra literatura al momento de estudiar es cuando, pues, este, no tenemos, o, no tenemos, este, fuentes escritas directas que nos permite apreciar con toda seguridad las manifestaciones literarias que cultivaron nuestros antiguos peruanos. O sea, no hay una manifestación o una fuente escrita, ¿no? Escrita, directa sobre nuestra literatura. Pero ¿cómo sabemos? Sabemos gracias a los testimonios de algunos cronistas de la literatura de la conquista. Gracias a ellos sabemos cómo ha ido desarrollándose nuestra literatura. Entre ellos tenemos, pues, de los cronistas, Pedro Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Francisco de Ávila, Juan Santa Cruz Pachacute y, sobre todo, Alinka Garcilaso de la Vega. Gracias a estos cronistas, pues, sabemos cómo ha ido desarrollándose nuestra literatura. Otro problema también que se presenta en esta literatura es de plantear o de determinar en forma clara el concepto de la literatura prehispánica, de la literatura incaica, de la literatura quechua. No hay un concepto claro o definido sobre esta literatura. Eso es lo que podemos mencionar, cómo apareció nuestra literatura, ¿no? Entonces, cuando decimos literatura peruana, sabemos en parte, gracias a los testimonios de algunos cronistas, Pedro Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Francisco de Ávila, Juan Santa Cruz Pachacute y nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Gracias a ellos, por sus testimonios, sabemos cómo ha ido desarrollándose esta literatura. Otro problema que les hemos planteado es de que, para dar un concepto claro de la literatura prehispánica incaica y quechua, cuando nos referimos de una literatura prehispánica, nos referimos a aquellas manifestaciones literarias que se desarrollan en nuestro territorio hasta antes de la llegada de los españoles. Esta literatura comprende tanto la literatura prehispánica como la incaica. Otro es la literatura incaica. Desarrolla en el periodo de tiempo en que florece el imperio incaico, entre los años 1440 a 1532. La literatura anterior a este periodo forma parte de la literatura prehispánica. Dentro de ella ubicaríamos, por ejemplo, la leyenda de Nailán, que explica el origen de la cultura chinua. Otra literatura es la literatura quechua. Quechua es aquella literatura compuesta en lengua quechua, es decir, runasini, que quiere decir la lengua de la gente común, sin importar la época en la que se desarrolle. Así tenemos la literatura quechua en el tiempo de los incas, la literatura quechua en la colonia, literatura quechua republicana y literatura quechua en nuestra época contemporánea. Entonces, no hay un concepto claro sobre esta literatura. Entonces, cuando hablamos de literatura prehispánica, incaica y quechua, nos estamos refiriendo a la misma literatura. Entonces, como primer proceso de nuestra literatura es la incaica, o prehispánica, o quechua. Esto se denomina literatura incaica al conjunto de manifestaciones literarias que se desarrollan en el antiguo Perú, durante la vigencia del Tawantizuyo, hasta antes de la llegada de los españoles. Esta literatura expresa el modo de vida y la conmovisión que tenía el hombre andino. Etronológicamente se ubica entre los siglos XV, XV y XVI, entre el año 1440 a 1532. ¿Por qué se caracteriza esta literatura? Esta literatura, si nosotros nos basamos a revisar las características de nuestra, de la literatura española, universal, ¿no? Nos damos cuenta que son similares las características con nuestra literatura, ¿no? Nuestra literatura, al igual que las demás, ha empezado en forma oral. No apareció de frente con la escritura, también en forma oral. Y una de las características de nuestra literatura, pues, que fue oral, ¿no? Y en vista de que no hubo una escritura, entonces también no hubo un autor respectivo. También las obras eran escritas en forma anónima, en vista de que no hubo una escritura. También, al no haber una escritura a un autor respectivo, todas las manifestaciones lo hacían en forma colectiva, ¿no? Entonces, es similar a las características que hemos estudiado las demás literaturas, ¿ya? Es similar. Entonces, cuando hablamos de características de nuestra literatura incaica, ¿no? Que es el primer proceso de la literatura peruana, de que es una literatura oral. Que se transmitió de generación a generación hasta que fue trasladada a la escritura. Entonces, eso es una de las características de nuestra literatura. También nuestra literatura fue anónima. Se desconocen los autores de esta literatura, ¿no? Al no haber una escritura también fue anónima, pues, ¿no? También es colectivista, porque todas las manifestaciones se cultivaban en forma grupal, en forma colectiva. También nuestra literatura fue agrarista, porque todos los temas y personajes estuvan vinculados al campo, a la naturaleza y a la agricultura. También es animista. ¿Por qué es animista? Porque concibe a la naturaleza como un ser viviente, el que cada componente tiene un espíritu y el que el hombre solo es un elemento más, ¿no? Entonces, es animista por todo ello. Y también, como hemos visto en las demás literaturas, que se cultivó también la música, la danza, ¿no? La poesía. Nuestra literatura también es musical, porque también se concibe la música, la poesía y la danza como una sola actividad. ¿No? Se dan cuenta, todas estas características son similares a lo que hemos estudiado, ¿no? También decimos que nuestra literatura se caracteriza por ser clasista. ¿A qué se refiere cuando decimos clasista? Porque estuvo también dividida o estructurada en dos clases, ¿no? En dos clases de literaturas. Una llamada literatura oficial o cortesana y otra literatura popular. Y cuando hemos estudiado la literatura española, también nos hemos dado cuenta que esta literatura, pues, se desarrolló a través de una literatura popular, que era básicamente por los juglares y otra la literatura religiosa, que era por los clérigos, ¿no? Entonces, así también esta literatura tiene dos clases. Clasista, porque es considerada como a través de dos clases de literatura. También tiene esta parte, jóvenes, las características de nuestra literatura, que son similares a las demás. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, decimos que es clasista porque está conformada por dos clases. Literatura oficial o cortesana y la literatura popular, ¿no? Mientras que en la española, voltera, literatura, uno era literatura popular y la otra literatura religiosa, ¿no? En la literatura religiosa, la literatura era ya erudita, más erudita, ya, más culta, ¿no? Y acá también casi similar, ¿no? La literatura oficial o cortesana, esta literatura fue cultivada por los amautas. Tuvo un carácter religioso y solemne. O sea, los temas eran bastante religiosos y solemnes. Dentro de este tipo de literatura se ubican los grandes mitos y leyendas incaicas, que intentan explicar el origen del universo y la fundación de Cusco. Además, tenemos los sayes sagrados y los sayataques. Esa es en esta literatura. Mientras que la literatura popular fue cultivada por los arabicos. Tuvo un carácter amoroso y agrarista. Dentro de la literatura popular encontramos los sarawis, los huacataques, los armorais, los urpis y los cachatáques, ¿no? Entonces, cuando hablamos de literatura oficial es cultivada por los samautas y el otro es cultivada por los sarawis. Ambas literaturas con diferentes temáticas. Esa es en la... dentro de sus características. También en esta literatura incaica se hablaba también de géneros, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo géneros si todavía no había escritura? Claro, en forma oral ya lo iban clasificando según su temática, según su estructura. Lo iban ya clasificando en géneros, ya mencionando un género lírico, un género épico y un género dramático. Ya se hablaba de géneros, ¿no? Y por eso dice que en realidad es inadecuado hablar de géneros en el sentido clásico del término. Cuando nos referimos a la literatura prehispánica americana, debido a que esta cultura aborigen se desarrolla completamente ajena a las clasificaciones occidentales. Sin embargo, por cuestiones metodológicas se suele clasificar en géneros a la producción literaria autóctona por semejanzas temáticas y estructurales. Así tenemos entonces, mira, la épica incaica. Pero en esta épica incaica, ¿no? En esta épica incaica se componía, ¿no? De mitos y leyendas en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras. Así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo. Antes de la llegada de la civilización occidental. Los mitos y leyendas del antiguo Perú estuvieron orientados a dar la explicación de acontecimientos históricos que fundamentaban el nacimiento de un nuevo pueblo o cultura. Y el surgimiento de ciertas deidades a quienes se consagraban la adoración. Pero esta épica incaica, según Tamayo Vargas, un historiador, ¿no? Lo divide en dos grandes grupos. Tamayo Vargas a la épica incaica lo clasifica o lo divide en dos grandes grupos. Uno llamado mitos y leyendas serranos y otro mitos y leyendas coste. Así lo clasifica Tamayo Vargas. Tamayo Vargas, pues, lo considera a la leyenda de Manco Capa y Mama Ojo. Y también a la leyenda de los hermanos Iaaya en este primer grupo. Y en el segundo grupo lo clasifica el mito de Viracocha, el mito de Con, el mito de Pachacamán, el mito de Bichama. Esos son los mitos que ha considerado Tamayo Vargas en este segundo grupo. Cuando hablamos del primer grupo, la leyenda del Manco Capa y Mama Ojo, ¿han escuchado esta leyenda, jóvenes? ¿Han escuchado, han leído? Sí, profesora. ¿No? ¿De qué trata, más o menos? ¿De qué trata, más o menos? De unos hermanos que salieron de un cerro, profesora, con sus esposas. Ya. Donde a Manco Capa y a Mama Ojo le da el dios sol, ¿no? En una barreta de oro, ¿no? Donde se hundiera será el lugar propicio de la ciudad de Cusco, ¿no? De eso trata. Ah, y salieron de la Utiticaca, ¿no? Sí. Como hemos dicho al inicio, dije al inicio, de que gracias a los cronistas, por parte de sus testimonios, sabemos cómo ha ido desarrollando nuestra literatura, ¿no? Entonces, esta leyenda del Manco Capa y Mama Ojo, pues es recogida, ¿no? Por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Por él es recogida esto, esta leyenda, ¿no? En la cual explica la fundación del Cusco a través de la historia de una pareja, Manco Capa y Mama Ojo. Salidos del lago Tipicaca y enviados por el dios sol con la finalidad de fundar una ciudad que será el centro del gran imperio incaico, ¿no? El sol pues le entrega a Manco Capa una barreta de oro y le indica que donde hundiera la barreta, ¿no? Sería el lugar propicio para fundar el Cusco. Después de caminar 40 días, la barreta se hunde en el cerro Huanocaure. Y es allí donde se funda la mencionada ciudad, ¿no? Entonces, de eso trata esta leyenda, Manco Capa y Mama Ojo, ¿no? Otro es la leyenda de los hermanos Sayan. Esta muestra es recogida por otro cronista. En este caso, me estoy refiriendo a Juan de Betanzos. Y llamada también esta leyenda como el mito de Pacalitango. O también, en esta leyenda, pues, se presenta la historia de cuatro hermanos. ¿Han escuchado de estos cuatro hermanos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuáles son sus hermanos? Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca, Ayar Ucho, ¿no? Entonces, de eso trata. En esta leyenda se presenta la historia de cuatro hermanos. Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Ucho y Ayar Auca. Que salen del cerro Tamputoco, cerro Pacalitampo o cerro de las cuatro ventanas. Acompañadas de sus respectivas mujeres. Son enviados por el dios Sol con la finalidad de fundar el Cusco. Pero finalmente, este, los hermanos, de los cuatro hermanos que fue designados, este, se han ido relegando, tres de ellos. Y uno llegó a fundar Cusco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fundó? Ayar Manco. Y una vez aprenden el examen también. De los cuatro hermanos, ¿quién llegó a fundar Cusco? Ayar Manco. Ayar Manco, ¿ya? Entonces, este es como el primer grupo que ha clasificado Tamayo Valdas. En el segundo grupo es los mitos y leyendas costeños. Aquí mencionamos el mito de Viracocha, el mito de Co, el mito de Pachacamá, el mito de Bichama. Cuando hablamos del mito de Viracocha, este mito, pues, explica el origen del universo por parte de esta Deidad Suprema, que un primer inicio tuvo una adoración en la costa y posteriormente fue trasladada a la sierra. Para los incas, Viracocha era el dios creador y, por lo tanto, la Deidad Suprema, ¿no? Eso es en el mito de Viracocha. Y cuando hablamos del mito de Co, el mito de Co es también para los antiguos peruanos, el dios Co era una deidad destructora. Este dios se encargó de destruir todo lo existente en la costa peruana. De allí que esta región de nuestro país sea tan árida y desértica. De ahí nace el mito de Co. Otro es el mito de Pachacamá. ¿Qué explica este mito? Intenta explicar la reforestación y el reverdecimiento de la costa. Después de la destrucción del dios Co. Es por ello que para los antiguos pobladores de la costa, Pachacamá era el dios de la fertilidad, ¿no? Pachacamá. Y por último tenemos el mito de Bichama. Este mito, pues, trata de explicar el origen de los frutos de la costa peruana a través de la destrucción de un recién nacido y cuyos miembros fueron convertidos en algún fruto, ¿no? Fueron convertidos en algún fruto. Entonces, de eso trata esta segunda clasificación que es mitos y leyendas costeños. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, Mesa. Ya, esa es en la época, jóvenes, ya muy bien. Pasamos en la lírica. También se hablaba de un género lírico, incaica. Aquí mencionamos a los ayis, a los ayataques, a los cachapares y a los huacataques, ¿no? ¿Qué viene a ser esta, la lírica incaica? La lírica está íntimamente ligada con la música y también se divide entre la poesía que cultiva la nobleza y la que olvida el pueblo en sus textos mayoritariamente agrícolas. Cada tipo de actividad tiene una forma específica de cada, de canto lírico. Dentro de ellos tenemos las siguientes especies. Mira, en la lírica ya se hablaba también de especies. Mira, en la lírica también se hablaba de especies. ¿Se acuerdan, jóvenes, dentro de la lírica, en nuestra literatura contemporánea? ¿Cuáles son las especies líricas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las especies líricas? ¿Cuáles son las especies líricas? A ver, menciona, mis jóvenes. A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Las especies líricas, ¿cuáles son? Las odas, por favor. La oda, ¿qué más? Las alejías. Alejías. Égloba. La égloba. Canciones. Las canciones, ¿qué más? Sátira. La sátira. ¿Ya? Entonces, ¿tienen ahí de las canciones, la oda, la elegía, la égloba, el madrigal? ¿No son las signos? Los signos también, ¿no? ¿Qué? ¿Los signos? Ajá. No. A la lírica se le, a las especies líricas se le conoce también como subgéneros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de especie lírica, en nuestra actividad, pues hablamos de una oda, de una elegía, de una égloba, de un madrigal, de unas canciones. En nuestra, en nuestra, este, literatura incaica se hablaba de los ailes. ¿Pero qué viene a ser los ailes? Los ailes también son las especies líricas sincaicas que se refieren al canto de triunfo y entusiasmo de origen cortesano. Canto y triunfo y entusiasmo de origen cortesano. ¿Con qué especies lo podemos determinar a los ailes? A ver, jóvenes. A ver, los ailes. Dice, canto con la oda, ¿no? Porque en la oda, el autor expresa con entusiasmo, con un lenguaje solemne, ¿no? Y algo se semeja con la ailes. El ailes es un canto, un canto de triunfo y entusiasmo, ¿no? Entonces, es con la oda. Cuando decimos ayataki, ¿qué es el ayataki? A ver, ¿qué es el ayataki? ¿A qué se refiere? Dice, canto cúnebre que lamenta la pérdida de un personaje importante de la sociedad. ¿Ya? A ver, ayataki, ¿con qué lo podemos determinar? Dice, canto cúnebre que lamenta la pérdida de un personaje importante de la sociedad incaica. ¿Con qué le diferenciamos o lo determinamos? ¿Con qué especie? ¿Qué es lo da? Con la, no, canto, dice acá, púnebre que lamenta la pérdida de un personaje pequeño. Con la elegía, con la elegía pobreza. Otro es el kacharpari, ¿qué dice el kacharpari? Canto de la despedida. ¿Ah? Canto de la despedida. El kacharpari, ¿con qué lo determinamos? Con él. Con el madrigal, jóvenes, con el madrigal, ¿ya? Y cuando digo guacataki, a ver, guacataki, poema que le canta al ganado. Poema que le canta al ganado, ¿con qué lo podemos determinar? ¿Con qué especie? A ver, jóvenes. ¿Con qué especie? Estamos acá tratando de extraer estas teorías. Con la égloga, pues, con la égloga, ¿no? Se dan cuenta que ya se hablaba de especies, mira. De especies se hablaba, pero con otros términos, ¿no? Quechua. También había dramática quechua. Pero, ¿qué viene a ser la dramática? Cuando hablamos de dramática, estamos hablando de un escenario, de teatro, ¿no? Dice, el teatro durante la época prehispánica fue el género menos desarrollado, mira. Menos desarrollado fue, aparte de la lírica y de la épica. Ellos eran los más han sobresalido, estos géneros. Pero la dramática con menos desarrollado, ¿no? Dice, se tiene apenas referencias de fragmentos recogidos por diversos cronistas y versiones españolizadas de la época colonial. Entre estas obras, pues, destacan, sin duda, la obra del Ollantay, ¿no? Otros textos de origen prehispánico tenemos el Llama Llama y el Uzcapáucar. El Llama Llama y el Uzcapáucar. Ahora, yo les pregunto, ¿han leído esta obra, la obra Ollantay? A ver, jóvenes, ¿han leído la obra Ollantay? ¿Han escuchado? ¿Han visto? ¿Han escenificado? A ver, jóvenes, la obra Ollantay. A ver, jóvenes. Profe, trata de un joven general que se enamora de la hija del soberano y luego, al momento de que él le confiesa, no acepta al papá y le envía lejos. Y regresa con el reinado de su hijo y dice casa, pero, algo así. Ya, claro, algo similar, ¿no? Es algo parecida a la obra también de, no tanto a la obra de, de, ¿cuál es esa obra lo que hemos visto? Lo que, a la obra de Jorge Isaac, ¿no? La obra María, algo similar. Entonces, pero esta, esta obra es dramática. Mira, claro que había otras obras dramáticas, por ejemplo, el Llama Llama y el Uzcapáucar, pero más lo que destaca era la obra Ollantay. Como dice su compañero, tiene la idea de esta obra. Yo sé que la mayoría han leído que trata, pues, de, de, de dos jóvenes, ¿no? Con un amor imposible, ¿no? Entonces, esta obra, pues, se destacaba en este, en el género dramático. Pero este, este género con menos esplendor, comparando a la lirica y la encaica. Pero ya se hablaba de estas obras. Entonces, esta obra, eh, tiene ciertas teorías buscando su verdadero origen. ¿Quién lo ha escrito? ¿Cómo ha aparecido? Todo. Entonces, eh, esta obra, pues, eh, al igual que el poema Mio Cid, que hemos visto, tiene varias hipótesis buscando su verdadero autor. Esto también busca su verdadera teoría. ¿A qué teoría pertenece? Si una teoría liricaística o una teoría, este, eh, de la conquista o intermedia, ¿no? Entonces, eh, esto brinca. Y acá tenemos, mira, la teoría sobre el origen. Tenemos la teoría incaística o prehispánica, la teoría hispanística o colonial, la teoría encléctica o intermedia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teoría incaística, esta teoría, pues, es sostenida por Juan Bon Yudi, Clemente Marca y Sebastián Barranca. Arruyen que estos autores que el drama fue concebido y compuesto en la época prehispánica, sin ningún tipo de influencia española, ¿ya? Eso es, según esta teoría. Según la teoría hispanística o colonial, esta teoría es sustentada por Marcelino Menéndez y Pelayo y Bartolomé Mitre. Señala a ambos escritores que el drama fue creado en la época colonial, siguiendo los modelos del teatro español de la edad de hoy, ¿no? Esa es la teoría hispanística, según Marcelo Menéndez, Pelayo y Bartolomé. Otra es la teoría encléctica o intermedia. Esta teoría es sostenida por José de la Riva Agüero y también por Luis Alberto Sánchez. Ellos sostienen que el drama fue creado en la colonia. Este se basó en una versión rudimentaria del Incaná, según estos investigadores, ¿no? Pero como ustedes ya están viendo la historia de esta obra que aparece en la literatura incaica o en la literatura prehispánica, a ver, ¿a qué teoría creen que se asemeja? A ver, ¿a qué teoría se asemeja? A ver, jóvenes, ¿a qué teoría creen ustedes, según lo que ven ahí? A ver, léanlo, esas teorías. ¿Cuál creen ustedes que podría ser como... Cómo se ha desarrollado, se ha escrito esta obra? ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿a qué teoría pertenecen? A ver, léanlo, pues. ¿Me están escuchando? A ver, para avanzar, jóvenes. ¿A qué teoría? A ver, de acuerdo a las explicaciones que venís diciendo. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Ay, jóvenes, ¿me dicen sí o no? Yo pensé que no me están escuchando. A ver, ¿a qué teoría creen ustedes? A ver, léanlo, es teorías. ¿A qué teoría creen más o menos que se asemeja la obra de Ollantay? ¿No se acuerdan? Bien, esta obrita, para aquellos que no han leído, que no han escuchado, esta obra, pues, son sus personas, son mayormente, casi todos son incas. Ahí tenemos el Inca Pachapute, el Inca Tupayupanqui, Mazuma, Piquichaki, Rumiñahui, ¿no? Son incas, que son los personajes de esta obra, ¿no? ¿Y de qué trata? Trata, por ahí, como estaba diciendo su compañero, trata de una pareja, ¿no? De una pareja de jóvenes, entre ellos está Ollantay, ¿no? El plebeyo, el siervo de Tupayupanqui, y Kusikoyo, la hija de Tupayupanqui. Entonces, llegan a enamorarse estos dos jóvenes, el Ollantay con Kusikoyo. Pero al enterarse sus padres, pues, digo algo similar a la obra de, de, la obra María. Al enterarse el Inca, de esta situación amorosa, decide encerrar a su hija en un lugar llamado Akshawasi, donde no le pueden ver nadie, solamente una de sus nodrizas. Pero, ustedes saben que el amor, a veces, por más imposible que sea, siempre ha de haber un, un acercamiento, ¿no? De repente, hoy en día más que hay varias formas, ¿no? En cambio acá, en esta obra, no se podían, este, comunicar, ¿no? Porque ella estaba encerrada en un lugar llamado Akshawasi. Pero, él conversa con la nodriza, ¿no? Y para que lo deje entrar, ella, en un momento en que el Inca no ve, entraba, este, a visitarla, Ollantay, ¿no? Pero, este, producto de ese amor prohibido, nace, pues, Imazuma, Imazuma, ¿no? No le quería, este, el Inca, por lo que, a pesar que le hizo ganar en varias batallas, fue el siervo más valeroso, ¿no? A pesar, ¿por qué? Porque no pertenecía a su clase social, ¿no? Incluso lo discrimina, le dice, elegiste muy alto. Entonces, por esa razón, hubo ese, ese, ese amor prohibido. Pero, a pesar de ello, pues, nace, Imazuma, ¿no? Y luego, cuando ya fallece el Inca, cuando fallece el Inca, Pachacute, asume el trono el hermano de Kusikoyo, Tupayupanqui. Él ya lo hace casar a su hermano, ¿no? Se casa, Imazuma, con Ollantay, cuando fallece su padre y deja el trono. Y al llegar al trono, pues, su hermano, pues, este, lo, lo, lo hace casar, ¿no? De eso trata esta obrita, de estos dos jóvenes, eh, que se enamoran, pero uno es de la reina y otro es, o la princesa, y el otro es el siervo, ¿no? Entonces, si esta obra, usted lo lee, sus personas son incas. Entonces, ¿a qué teoría pertenece? ¿Creen ustedes que perteneciera o pertenece? A la prehispánica, profesor. A la prehispánica. A la prehispánica. Entonces, semeja a la prehispánica. ¿Por qué? Porque estamos estudiando que esta, esta obra, pues, aparece en la literatura incaica, ¿no? De una forma oral, donde lo representaba en forma grupal, ¿no? Entonces, ahí no se podemos deducir que no pertenece a otras teorías, a esta teoría incaica. Fíjame, todo esto, todo esto pertenece a la literatura incaica o a la literatura prehispánica, ¿ya? Todo esto, todo esto en forma oral. Ya, pasando a otra parte, a otro punto, me estoy refiriendo a la literatura de la conquista. Aquí en esta literatura, acá ya, este, se da ya la escritura. Ya se ven algunas manifestaciones escritas, ¿no? Por los cronistas. Y por eso decimos que, gracias a los cronistas de la conquista, sabemos en parte cómo ha ido desarrollándose nuestra literatura. Entonces, gracias a los cronistas, este, sabemos, ¿no? Cómo ha ido desarrollando nuestra literatura, ¿no? Entonces, aquí en esta segunda etapa, ya aparecen las manifestaciones a través de las crónicas, ¿no? Las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Son documentos en las que los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista y parte de la historia del antiguo Perú, ¿no? Entonces, ¿quién lo escribe? Los cronistas. ¿Quiénes fueron los cronistas? Fueron los encargados de escribir las crónicas y para ello tuvieron finalidades e intereses diversos, así como también grados diferentes de instrucción, ¿ya? Entonces, ellos son los cronistas. Entonces, ¿a qué se refiere esta literatura de la conquista? Es el proceso de invasión europea violenta a partir del siglo XVI. Significó en el aspecto cultural también una imposición de la literatura y el arte occidental. Sin embargo, a pesar de todo esfuerzo por suprimir cualquier manifestación artística, la cultura autóctona se ha mantenido hasta el presente, aunque se haya valido para ello de fenómenos socioculturales como el secretismo. Por ejemplo, de modo que, aunque influido notoriamente por elementos occidentales en la actualidad, podemos encontrar relatos orales que rigen circulando en el mundo andino, así como las fábulas, mitos y leyendas. Esto quiere decir que no porque ya aparecen las manifestaciones escritas se va a dejar por un lado ya la parte de la expresión oral. No, se ha venido circulando o se ha seguido circulando los mitos, las fábulas y las leyendas. Entonces, aquí ya se habla de una escritura, en este caso de las crónicas, ¿ya? Entonces, las crónicas, las crónicas tenían doble valor. Uno es el valor histórico y otro es el valor literario. Entonces, las crónicas tuvieron doble valor. Uno es el valor histórico y otro es el valor literario. ¿Por qué decimos el valor histórico? Porque a través de las crónicas se recogen parte de nuestro pasado. Se recogen parte de nuestros pasados. ¿Y por qué decimos literario? ¿Por qué? Literario porque son las primeras muestras, porque son las primeras muestras escritas de la literatura. Peruana. Primeras muestras escritas de la literatura peruana. ¿Ya? Por eso decimos que tiene un valor literario también. Sí. Entonces, ¿quiénes eran los cronistas encargados? Uno de ellos tenemos a Felipe Guamán de Ayala. Considerado como el principal cronista indígena del Perú. En la vida. Él nace en Ayacucho. ¿Veis, chicos? Ya, entonces, uno de los cronistas principales tenemos al cronista Guamán Poma de Ayala. En sus textos, él mismo se presenta como cacique e intérprete entre españoles e indios. Su identidad verdadera es materia de investigación hasta el presente. Pues se sabe que su nombre conocido es un pseudónico, ¿no? Entonces, no se conoce mucho de este autor, ¿no? Solamente sabemos que es considerado como el principal cronista indígena del Perú, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a Felipe Guamán Poma de Ayala. También, además de sus narraciones en un castellano rústico y que en gran parte se ve mezclado con variantes distintas de Quechua y Aymara, además de otras variantes lingüísticas, destaca la serie de dibujos que se encuentran ordenados temáticamente de acuerdo con el desarrollo del texto. Estos dibujos constituyen el primer documento gráfico de la historia de Perú, ¿no? Entonces, también, aparte que fue un cronista, ¿no? Escribió crónicas. Este señor también tuvo ciertos dibujos, ¿no? Una serie de dibujos que se encuentran ordenados temáticamente de acuerdo al desarrollo del texto. Y estos dibujos, pues, fueron considerados como el primer documento gráfico de la historia del Perú. Primer documento gráfico de la historia del Perú, ¿no? A través de sus dibujos. Entonces, ¿cuáles son sus obras de este autor? Se tienen las noticias de Guamán Poma a partir de las hallazgos de su crónica en 1908 en Dinamarca. Estas son sus crónicas. Y que está dividido en dos partes. En dos partes está dividida esta obra de Guamán Poma de Ayala. Uno es, ¿no? La primera parte llamada La Nueva Crónica. La primera parte de su crónica es llamada La Nueva Crónica. Es una historia del Tahuantizuyo que se inicia con la creación del mundo por Dios y culmina con la conquista española y las guerras civiles. En su visión, el imperio incaico fue ilegítimo y tiránico. Y la llegada de los españoles marcó el fin de las herejías por traer el mensaje de Cristo. ¿No? Entonces, a eso se refiere la primera parte de su obra de Guamán Poma de Ayala. En la segunda parte es titulado como El Buen Gobierno, donde desarrolla el régimen colonial con abundantes descripciones del modo de vida de los indios y sus costumbres. De eso trata esta segunda parte, titulada El Buen Gobierno. Así está estructurada su obra de Guamán Poma de Ayala. Su crónica, encontrada en 1908. Ya, entonces ahí tenemos a Guamán Poma de Ayala. Otro representante o cronista de esta literatura tenemos a Linca Garcilaso de la Vega. Ya, a Linca Garcilaso de la Vega. Él, no se vaya a confundirse, él es hijo del capitán español Garcilaso de la Vega Vargas, ¿ya? Mucho se confunde con Inca Garcilaso de la Vega con Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega fue el padre del Inca Garcilaso de la Vega. Y su madre, pues, fue la princesa indígena Isabel Chimpu Oyo, sobrina de Manco Capa, ¿ya? También creció en el Cusco hasta 1560. Allí vivió su infancia y mocedad. Entre las sangrentas guerras civiles, se nutrió por la línea materna. El Inca Garcilaso de la Vega también gozó de privilegios de la aristocracia cusqueña, a lo cual, o a la cual perteneció. Su padre se preocupó por educarle en la cultura clásica, por educarle en la cultura clásica. Y lo bautizó cristiano bajo el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa, ¿ya? Fue bautizado con este nombre el Inca Garcilaso. En España sufrió discriminación, claro. Por su origen indiano, sufre discriminación este escritor, ¿no? Por su origen indiano. Pero a pesar de todo ello, ha obtenido también, fue soldado del ejército, de su majestad, y participó en múltiples campañas. Y participó en múltiples campañas, ¿no? Obteniendo el grado de capitán, ¿no? Aparte de que fue discriminado y que perdió muchos cargos, también fue capitán, o tuvo el grado de capitán, en la batalla de Alpufanos. Retirado del ejército, se refugió en Montilla. Y en la tranquilidad de la vía conventual, redactó sus crónicas y traducciones. Él falleció en abril de 1616, un 23 de abril. Entre sus obras tenemos traducción de los diálogos de amor de León de Hebreo, relación sobre la descendencia de García Pérez de Vargas, la florida del Inca, los comentarios reales de los incas, historia general del Inca. ¿No? Esas son sus obras, pero la que más representa acá es los comentarios reales, los comentarios reales. Que está estructurado también en dos partes, ¿ya? En dos partes está estructurado su obra de, este, su obra de Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Una de ellas es llamada, en el año 1609, como comentarios reales de los incas, donde narra en forma idílica los hechos del imperio fenecido, su organización política, su organización económica y social. Ya, entonces, y en su segunda parte de su obra, de los comentarios reales que escribe en 1617, es titulada Historia General del Perú, ¿no? Donde narra los hechos de la conquista española hasta las guerras civiles entre los pizarristas y almagristas. Entonces, muestra una visión conciliadora desde una perspectiva netamente cristiana, ¿no? Entonces, él es Inca Garcilaso de la Vega. Ellos son dos grandes representantes de la literatura de la conquista, ¿ya? De la literatura de la conquista. No se vayan a olvidar, Inca Garcilaso de la Vega, y también tenemos a Guaman Poma de Ayala. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna preguntita? No se vayan a olvidar, su obra máxima, los comentarios reales, que está dividido en dos partes, del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Ya, ahora pasamos entonces, esto es en la literatura de la conquista. Otra literatura que aparece es la literatura colonial y también la literatura de la emancipación. En la literatura colonial se ha dividido en tres periodos. La literatura colonial se ha dividido en tres periodos, ¿ya? Periodo clásico, periodo barroco y periodo neoclásico. Periodo clásico, periodo clásico. ¿Dónde está la literatura? Ahí está, la literatura colonial. Entonces, cuando hablamos de esta literatura, hablamos de tres periodos. En el periodo clásico se han desarrollado dos géneros, la épica y la lírica. Cuando hablamos de épica, nos estamos refiriendo al autor de Fray Diego de Ojeda, que pertenece a la épica colonial. De este autor también le hemos estudiado, ¿no? Y ya le hemos venido estudiando a través de sus obras, con su obra La Cristiada. No sé si se van, no sé si se acuerdan de esta obra, ¿no? Fray Diego de Ojeda, pues, nace en Sevilla y muere en Huánico. Él llegó al Perú a los 20 años, perteneció a la orden de los domínicos. Estuvo vinculado a la Academia Antártica. Fue prior en el Cusco y en Lima, pero luego fue reducido a simple fraile y exiliado a Huánico. Toda su obra, tanto vital como escrita, está dirigida a una labor catequizadora, ¿no? Entonces, él es Fray Diego de Ojeda, que escribe, pues, su obra más importante y significativa, que es La Cristiada. Es un poema épico, religioso, dedicado al Márquez de Montes Claros, Juan Manuel Mendoza y Luna. Y con su obra, pues, La Cristiada. La Cristiada, una obra de Fray Diego de Ojeda, donde, pues, es la obra más representativa, compuesta en 12 cantos. Y recrea la pasión y muerte de Jesucristo. Comienza en la última cena y culmina con la crucificación en Gólgota, ¿no? Él es Fray Diego de Ojeda. También hablamos de lírica en este periodo clásico. Dos géneros se han, ¿no? La lírica. Aquí vuelve a estar representado por Amarilis. Pero acá este nombre Amarilis tiene también varias hipótesis, buscando quién es o quién es ella, ¿no? Algunos de los historiadores o de los literarios, literatos, dicen que Amarilis no es una dama. Otros dicen que es un varón. Entonces, tiene varias hipótesis queriendo averiguar quién es ella o quién es él, ¿no? Entonces, el seudónimo de la autora anónima de Epístola de Amarilis Abelardo. La discusión acerca de la identidad de esta autora ha sido amplia y en algunos medios no se encuentra todavía a punto de acuerdo al respecto. Ese es Amarilis. Pero sabemos de que en el Perú, dentro de la historia polémica, llegó a proponerse incluso que se trataba de un autor varón y no una dama. ¿Quién dice esto? Dice Ricardo Palma. Ricardo Palma dice, no puede ser una mujer, puede ser un varón. Porque en aquellos tiempos, según la tesis antiguas, dice que las mujeres no tenían acceso a la educación, solamente los varones. Y por eso dice Ricardo Palma que él dice que es esta, no es una mujer, es un varón, ¿no? Es un varón. Y también, según, según este autor, según su tesis de este autor, Guillermo Lóman, él dice que Amarilis no es una dama, no es un varón, es una dama huanuqueña. Una dama huanuqueña, María de Rojas y Garay, dice él. Pero Ricardo Palma dice, no, es un varón, porque en aquellos tiempos las mujeres no tenían acceso a la educación. Y por eso él arguye que es una, es un varón. Pero Lóman dice que es una huanuqueña llamada María de Rojas y Garay. O sea, hay varias hipótesis buscando su, el verdadero autor, ¿no? ¿Quién es? También este poema está compuesto en silbas. Agrupan 335 versos entre en decasílamos y epasílamos. También el tema central de esta obra es la declaración del amor platónico de la dama por el renombrado poeta López de Vega, de quien se ha enamorado solo a través de sus versos divinos. Otros dicen que podría ser el mismo autor, ¿no? Que se hace pasar por una dama. Entonces, tiene varias hipótesis. También habla el autor en este poema que da indicios de su origen y su situación. Y menciona también a su hermana Belisa. Entonces, es un caos al saber quién es, ¿no? Entonces, pero más lo que se sostiene es de que Amariles pertenece a una dama huanuqueña. Ya, eso es en el periodo clásico. Pasando al periodo barroco, aquí conocemos nuevamente o estudiamos nuevamente a Juan de Espinosa Medrano, que ya lo hemos visto en el barroco colonial, en la literatura hispanoamericana, juntamente con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con la mexicana. Como máximos representantes han sido ellos. Entonces, aquí también el barroco colonial lo mencionamos a Juan Espinosa Medrano, conocido como el lunarejo, porque tiene, dice, varios lunares en el cuerpo. Tenía varios lunares en el cuerpo y por eso es conocido como el lunarejo. Él representa el culturalismo colonial, porque imite y continúa el estilo de Góngora, de origen indio, fue protegido por un español del cual tomó el apellido, estudió con los jesuitas hasta convertirse en un erudito y polígono. ¿Qué más podemos decir de este autor? De que fue comparado con Cicerón por su elocuencia y sabiduría. Ocupó diversos cargos eclesiásticos, aunque por su origen indio no alcanzó grandes rangos. Colaboró estrechamente con la labor catequizadora de la iglesia, escribiendo a parte de sus célebres y exquisitos sermones, sus autos sacramentales, adaptándoles a la realidad indígena con escenarios y personajes indios. Ha escrito varias obras. Dentro de ellos tenemos la novena maravilla, que es un conjunto de 30 sermones, El hijo pródigo, El rapto de Procepina, Amar, su propia muerte, que son obras teatrales, apologéticos, en favor de don Luis de Góngora y Arbor. ¿Han entendido esta parte, jóvenes? Ese es el periodo barroco. ¿Sí? Ya. Otro de los periodos que aparece en esta literatura, jóvenes, es la literatura, este periodo neoclásico de apreciosamiento. ¿Quién participa aquí o quién es el representante aquí? Un escritor que tiene varios nombres, varios apellidos, habló varios idiomas y tuvo varias carreras. Me estoy refiriendo de José Juan José Pedro Alejandrino de Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides, ¿no? Él es el representante acá o el máximo exponente del periodo neoclásico. El periodo neoclásico, pues aquí, la estética y la filosofía imperantes en el siglo XVIII español y en general europeo, no dejaron de reflejarse en América colonial. El régimen borbónico establecido en España es una extensión de la cultura francesa que predomina en toda Europa, económica y culturalmente. La política absolutista promueve involuntariamente una reacción de la burguesía que pugna por el poder y en esa empresa la filosofía es más eficaz que la literatura. Se produce el enciclopedismo y, aunque se restringe su llegada a las colonias americanas, los criollos o españoles americanos, en este caso llamamos a la burguesía americana, se empapan de las nuevas ideas. El resultado final que Europa desembocó en Revolución Francesa y América originó los procesos separatistas denominados genéricamente emancipación, ¿no? Todo eso sucedió en este periodo. Y aquí, pues, sobresaliendo Joséfino Juan José Pedro Alejandrino, ¿no? Y considerado como él, aquí, considerado, este escritor como el doctor Océano. Doctor Océano, ¿por qué? Es considerado, él fue un limeño, considerado como erudito y políglota. Él significa el tránsito del barroco a la etapa del aprecesamiento en el siglo XVIII. Fue matemático, también fue astrónomo, médico, filósofo, historiador, ingeniero, jurista, poeta épico, lírico y dramático. Habló aparte del castellano, habló latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés y hasta quechua. Mira, hasta quechua habló este autor. Perteneció a la Academia Literaria del Virrey Marqués de Castel II, Ruiz y también fue rector dos años en la Universidad Mayor de San Marcos. Dos años, entre el año 1715 a 1717. Fue rector de la Universidad de San Marcos. Mira, entre estos años la universidad existe. Fue admirador de Góngora y Quevedo. Fue asimismo uno de los primeros intelectuales, intelectuales americanos, mira. Fue uno de los primeros intelectuales americanos. Que imitó a autores franceses como a Molière y a Bolliot. Dentro de sus obras, pues ha escrito mis obras. Tenemos Desvíos de la Naturaleza, tenemos Lima Triunfante, Glorias de América, Historias de España, Lima Fundada, también Pasión y Triunfo de Cristo. Ha escrito otras obras más, ¿no? Entonces, él pertenece a este periodo. Todos ellos pertenecen a la literatura de la colonia. O mejor dicho, literatura colonial. Luego tenemos, jóvenes, otra literatura. Ya no se vaya a olvidar acá, tres periodos. Barroco, clásico y neoclásico, ¿ya? Otra literatura que es un periodo corto. Me estoy refiriendo a la literatura de la emancipación. A la literatura de la emancipación, ¿ya? Aquí tenemos a la literatura de la emancipación. Aquí, representado por este escritor que también lo conoce. Hemos estado mencionándole a Mariano Melgar. Mariano Melgar es el representante aquí de esta literatura, como máximo exponente de la literatura de la emancipación. Dice, esta denominación obedece a una cronología tradicional de la historia del Perú. De hecho, es bastante discutible y solo la empleamos por razones metodológicas, pues este pequeño periodo es etilística e ideológicamente parte de la etapa del arancisamiento del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? Entonces, Chífer Mariano Melgar, también conocido como el poeta de los yarabíes, el poeta Martí, el precursor del romanticismo. Él realizó sus primeros estudios en el convento de San Francisco de Arequipa y en 1807 ingresó al seminario de San Jerónimo de la misma ciudad para cursar teología. Erudito y políglota traduce precozmente a los clásicos latinos, ¿no? Entonces, este es el representante, este autor es representante de esta literatura y que ya lo hemos visto también, ¿no? Dentro de la... Lo hemos visto, estudiando los genos literarios, ahí le hemos mencionado a este autor, porque en sus obras utiliza las... Casi todas las especies líricas utiliza, ¿no? Él regresa de la capital a su tierra y le encuentra a su enamorada y es comprometida y tuvo una gran decepción, donde empezó a escribir y se enrola, pues, al ejército donde muere fusilado en Huamachirí. Muy joven, ¿no? Pero ha dejado varias obras. Entre sus obras, ahí tenemos, atraviesa por dos etapas, etapa clásica en la cual traduce e imita a los latinos Virgilio y Ovidio. En la etapa prerromántica se adelanta al romanticismo europeo y se convierte en el máximo exponente del prerromanticismo peruano. Melgar es el inicio de la peronización de la literatura, con él finaliza la literatura colonial y se afirma valores nacionales indígenas. Su poesía expresa amor, dolor, melancolía y sentimiento indígena. Los yarabíes expresan llanto, soledad y muerte. Son sus características de su obra de Mariano Melgar. Entonces, acá tenemos sus obras, ¿no? Sus obras, sus traducciones que traduce a las obras de Ovidio y de Virgilio. Y sus obras originales están sus elegías, sus obras, sus fábulas, también tiene sus epístolas, etc. Tiene otras obras más. Entonces, él es dentro de la literatura de la emancipación. Y tiene acá en su libro también, lea a los jóvenes, sus yarabíes, sus tres yarabíes, ¿sí? Diez yarabíes ha escrito, pero acá tiene usted su primer yarabíe. Léanlo. Luego tenemos otro movimiento cultural jóvenes, otro proceso de la literatura, que es la literatura de la república. Pero como les dije al inicio, que esta literatura no tiene una correlación exacta cuando se refiere a la literatura de la república. Y sabemos que esta literatura, pues, empieza con el costumbrismo, ¿no? Por eso no está directo el nombre de literatura de la república. Pero sabemos que de aquí, del costumbrismo, empieza la literatura de la república. Entonces, cuando hablamos de costumbrismo, estamos hablando de la literatura de la república, que se inicia con una corriente literaria que se ha venido a denominar costumbrismo. Esta corriente surge inicialmente en España, entre los años de 1820, con la figura de Mariano José de Larra, romántico, autor de artículos de costumbris. Y llega a nuestras tierras como un reflejo de costumbrismo español. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de costumbrismo, ¿a qué creen que ustedes estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de costumbrismo. Costumbris. A las costumbres de aquella época, ¿no? Donde, pues, este... Aquí se dio dos vertientes también, ¿no? Un popular y un antipopular. Entonces, cuando hablamos de costumbrismo, estamos hablando de las costumbres de la época. Entonces, y también empieza, pues, con esto, con este, la literatura de la república empieza con este movimiento cultural. Dice, la literatura republicana se inicia con una corriente literaria que se ha venido a denominar costumbrismo. Esta corriente surge inicialmente en España en el año 1820 con la figura de Mariano José de Lara. Un escritor romántico, autor de artículos de costumbris y llega a nuestras tierras como un reflejo de costumbrismo español. ¿Por qué se caracteriza? Como ya lo han dicho ustedes, de costumbres, bien, ¿no? Expresa amor por inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia. Afán moralista y pedagógico que se manifiesta preferentemente a través de la sátira y el humor. Muy de acuerdo con las épocas de crisis en que estos estilos suelen encontrar terreno fértil. Descripción de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anedótico y burlesco, como en el afán de satanización y desprestigio. Se desarrolla preferentemente a través del periodismo y el teatro. Aquí lo que se desarrolla en este movimiento cultural o en esta literatura de la república se desarrolla el periodismo y el teatro. En el periodismo te resaltamos aquí a Felipe Pardo y Aliaga y en el teatro a Manuel Asencio Segura, conocido como el padre del teatro peruano, ¿no? Entonces, no se vaya a olvidar, cuando hablamos de costumbrismo, hablamos de una corriente donde expresa amor por lo inmediato, es decir, por el presente, el ambiente local y los usos y costumbres de la época. La literatura costumbrista describe una sociedad en transición, tanto de la colonia, de la independencia y de la república, presentando las circunstancias, los problemas y las conjunturas de aquella época, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, a dos vertientes. ¿Cuáles son? El popular y el antipopular. El popular, también llamado criollismo, y el antipopular, llamado también anticriollismo. Entre estas dos vertientes, esta popular, representada por Manuel Asencio Segura, y el antipopular por Felipe Pardo y Aliaga. Entre estas vertientes, hay ciertas diferencias, ¿no? En el popular, está la burguesía y la plebe, mientras que en el antipopular, está la aristocracia. En el popular, está lo republicano, y el antipopular, está el antirepublicano. En lo popular, está la civilista, y acá está militarista. En el popular, está liberal, ¿no? Mientras que aquí es conservador. En el popular, está la preferencia por el teatro, mientras que en el antipopular, está la preferencia por el periodismo. Y dentro de esto, están los hábitos de costumbre. En el popular, está la ironía en cuanto a los vicios y defectos de la sociedad, sobre todo de la plebe. Y en el antipopular, está la ridiculización y satanización de hábitos sociales de la plebe y la burguesía. ¿Ya? Entonces, estas son las dos vertientes jóvenes. Y aquí, pues, sobresaliendo, dentro de los precursores y exponentes, aquí sobresalen dos grandes representantes, que tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, y a Manuel Asencio Segura. También ha habido precursores, Juan del Valle y Gavírez, también tenemos a Alonso Carrión de la Bandera, ¿no? Con su obra, Lázarillo de los Ciegos, Caminantes, ¿no? Entonces, ellos son los dos grandes exponentes en el costumbrismo. Felipe Pardo y Aliaga es considerado como el máximo exponente del antiproyismo. Nació en Lima, pero fue educada en España en colegios y academias de prestigio, debido a la cunia de su familia. Estuvo como principal maestro a don Alberto Lista, ¿no? Alberto Lista. Fue con discípulo también del noble romántico español de José Desproceda. ¿Qué obras ha escrito este autor? Comedias, artículos periodísticos y también letrillas. Dentro de sus comedias, Frutos de la Educación, Doleucadio, La Huérfana y Chorrillos. Dentro de sus artículos periodísticos aparece su obra, El Espejo de mi Tierra. Que ahí, en esta obra, destaca, pues, sus artículos de costumbre. Es un viaje que trata sobre el viaje de Niño Goito, el paseo de Amancais. Entonces, ¿han leído algunos de sus artículos de Felipe Padre Aliaga, jóvenes? ¿Han leído algún artículo de Felipe Padre Aliaga? De repente, por ahí, han analizado en el colegio. ¿Sí? No, no. No, no. Entonces, él escribe, pues, una obrita, un artículo periodístico titulado Un viaje, ¿no? Que trata de, y conocido como El viaje de Niño Goito. Es su obra, es algo divertida, donde habla de las costumbres de aquella época, cómo eran las costumbres, ¿no? Entonces, él, él narra aquí, que en aquella época, pues, se trata de un señor llamado Gregorio, pero por cariño le decían Niño Goito, que decide viajar a la capital. Y, y, y sus preparativos para su viaje demoró seis meses. Seis meses lo prepararon para que viaje a la capital de Niño Goito, ¿no? Así lo llamaba este señor que tenía más de 50 años, Niño Goito. Todo el pueblo, sus seis meses de su viaje, para que llegue para su viaje, era la conversación de su viaje. El Niño Goito, las beatas hacían misa, ¿no? Rogando que su, que su, todo su viaje salga bien, ¿no? Se dividían las comisiones, otros mataban los animales, las gallinas, otros estaban tostando sus, 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 la fe, todo eso. Entonces, eh, y toda la conversación, seis meses duró el viaje del Niño Goito, su preparación, para que viaja a la ciudad de la capital, ¿no? Esa es una de las, de las costumbres que se dio en aquella época. Y en nuestra actualidad también vemos algunas costumbres, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, se noten algunas familias todavía cuando alguien va a viajar con anticipación, ya se van a su chata, matan sus gallinitas, ¿no? Tuestran su café, ¿no? Para que lleven de viaje, ¿no? Entonces, todavía hay, 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 hay todavía, este, algo que rescata sobre estas costumbres que se tenían en aquella época, ¿no? Entonces, él, pues, se escribe esas costumbres que se dio, ¿no? Felipe Padre Aliano. Por eso es uno de los movimientos, es el costumbrismo. Y también tenemos a, 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 Manuel, Manuel Asensio Segura, considerado como el padre del teatro, también representante del criollismo. Donde acogió los ideales liberales, encarna el espíritu criollo y popular, se interesa por lo típico y lo popular él también, ¿no? Ha escrito teatro, ha escrito poesía, ha escrito artículos periodísticos. También ha escrito sus comedias, dentro de ellos tenemos el sargento Canuto, tenemos la obra muy leída por todos, la obra Niacatita, ¿no? Ahí en su teatro tenemos las tres viudas, el cachalpali, la pelimuertada, la moza mala, en su poesía las muchachas a una viuda. En sus artículos tenemos, también ha escrito, él también ha escrito artículos periodísticos, al igual que, que Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Está los carnavales, ¿no? Las costumbres como lo celebramos los carnavales, los lances, los amancachos, ¿no? Y entonces acá tenemos, pues, una de sus comedias muy leídas, la obra Niacatita. ¿Han leído esta obra, jóvenes? La obra Niacatita, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado? La obra Niacatita. En mi caso no, profesor. Es algo similar a la obra también de Lavar o de Moliere, donde también ven acá las familias, el interés, ¿no? No interesa el amor, la edad, lo que interesa aquí el dinero, ¿no? La clase social, todo eso. Entonces, es una comedia, dice, costumbrista en que ridiculiza a la típica limeña cucupata y poquita y chimosa, con ciertas reminiscencias de la celestina española, ¿no? Habla también de las personas chismosas, ¿no? Esta catita pretende beneficiarse en complicidad con doña Rufina, madre de Juliana, con la disruptiva de casar a la joven Juliana con un anciano de nombre Don Alejo, o con el joven, pero modesto Manuel. Cuando todo estaba previsto para el matrimonio de la joven, con el anulado anciano, se descubre fortuitamente que éste era casado. Entonces, Don Jesús, padre de la muchacha, expulsa Niacatita por Alcahueta y permite el matrimonio de su hija con Manuel, ¿no? Eso es lo que sucede en esta obra, ¿no? Que le querían hacer casar a su hija con un señor ya de edad avinerado, ¿no? Pero al final no se casa porque se entera de que era casado, ¿no? Entonces, de eso trata esta obra, Niacatita, donde ven el interés, el dinero, no el amor puro. Entonces, con esta obra, pues, sobresale este Manuel Asensio Segura dentro del teatro. Otro movimiento cultural que tenemos jóvenes es el romanticismo. De esto también hemos estado hablando ya. O sea, son movimientos culturales que se asemejan con las otras literaturas. El romanticismo viene de romance, de romántico, ¿no? Dice, es un movimiento que surge en Europa y tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania y alcanza su mayor esplendor en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, entre 1800 a 1850. Sin embargo, este movimiento llega al Perú con cierto retraso. A mediados del mismo siglo, como un reflejo e imitación del romanticismo europeo. ¿Por qué se caracteriza este movimiento cultural? ¿No? Uno es por el predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. Mira. Las mismas características que hemos visto en las demás literaturas. Se opone a la rigidez del neoclasicismo. Exaltación del yo individual del autor o del escritor. Es eminentemente subjetivo. Proclama la libertad de creación. Apego por lo popular. ¿No? Son características del romanticismo. Pero, ¿quiénes son los máximos exponentes aquí, en el Perú? Tenemos aquí varios exponentes. Ahí está Luis Benjamín, Manuel Nicolás, José Arnaldo Márquez, Pedro Paz, Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverde. Pero de todos ellos, los que más han sobresalido como máximos exponentes, tenemos estos dos. Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverde. Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverde. Son los máximos exponentes del romanticismo. Y acá tenemos a Carlos Augusto Salaverde. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Ahí está. Ahí tenemos a Ricardo Palma y a Carlos Augusto Salaverde como máximos exponentes. Sí, por ejemplo, la unidad. Y ya tenemos acá. ¿Ya le puedo sacarlo? Sí, profesor. Gracias. Y acá tenemos hijos, este, a Carlos Augusto Salaverde. Carlos Augusto Salaverde, pues, también conocido como el ruiseñor de Chira, el sucesor de Segura, ¿no? Él se dedicó a la carrera militar en un inicio, pero posteriormente se dedicó a la carrera diplomática y paralelamente a la literatura, ¿no? Siempre algunos escritores de lo que están estudiando una carrera se pasan a la literatura, ¿no? Y es respetuoso de las formas clásicas, utilizó el soneto, la oda y el verso en de Casila. Es bastante elegíaco también este escritor, ¿no? Tiene sus elegías en sus obras. En su poesía tenemos albores y destellos, misterios, misterios de la tumba, cartas a un ángel. En su teatro tenemos a Tawalpa, el hombre del siglo XX, el bello ideal, el amor y el oro. ¿No? Ahí tenemos en el teatro. Él es Carlos Augusto Salaverde, que pertenece al romanticismo. Acá también tenemos a Ricardo Palma, Soriano, un escritor limeño, ¿no? Soriano es piurano y muere en París. Mientras que Ricardo Palma es limeño, conocido como el bibliotecario mendigo. ¿Saben por qué le decían bibliotecario mendigo, jóvenes? ¿Por qué le dicen bibliotecario mendigo? No saben. No saben. A veces puede venir este en el examen, ¿no? Este, el bibliotecario mendigo, ¿por qué? Porque él participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile. Y participó también en la batalla de Miraflores, situación en la que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca. Allí se perdieron también los manuscritos de una novela histórica que estaba por publicar titulada Los Marañones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es este bibliotecario mendigo? Porque tras la guerra con Chile, asumió la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, y se ganó, pues, el apelativo, el bibliotecario mendigo, porque a raíz de la forma que tuvo que pedir donaciones de libros para la biblioteca que los chilenos habían desmantelado casi por completo en el conflicto del Pacífico. Por eso le consideran como el bibliotecario mendigo, porque empezó a pedir libros para implementar a la Biblioteca Nacional, ¿no? Por eso. Y a este Ricardo Palma, pues, le gustó bastante la lectura, ¿no? 453 tradiciones. La primera tradición conocida o titulada como la Consolación. Y la última tradición es titulada una visita a Mariscal Santa Cruz. Son sus tradiciones, ¿no? Que también están reconocidas ya, podemos decir, en las especies narrativas. Ha escrito poesía, ha escrito teatro, crítica literaria, obras filológicas, obras históricas, obras narrativas. Bastante obras ha escrito este escritor, Ricardo Palma, ¿no? Él es el que dice también que no puede ser una mujer, ¿no? En la lírica, cuando hemos visto, en la ética, cuando hemos visto, dentro de la conquista, que no puede ser una mujer, sino es un varón, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían acceso a la educación, dice Ricardo Palma también, ¿no? Entonces, él fue un autor e intelectual muy prolífico. Cultivó todos los géneros existentes en su época. Lingüística, historia, teoría literaria, lírica, teatro, novela, incluso inventó una especie de narrativa conocida como la tradición. ¿No? No se tiene muchas noticias certeras de sus primeros años, solo se maneja la tesis de que su educación fue bastante convencional, ¿no? Pero que él, por cuenta propia, se encargó de enriquecerse de las lecturas o con lecturas de los variados géneros, ¿no? Él mismo se preocupó. Y ahí tenemos, mira. Sus padres fueron mulatos, no se tiene muchas noticias certeras de sus primeros años. Su primera aparición en la escena de la historia peruana se da con su participación en el combate del 2 de mayo de 1866, bajo las órdenes de José Gálvez, fue secretario de José Balta, pues siempre tuvo participación en la vida política también de su momento. Ahí lo tiene, jóvenes, su más rasgos biográficos de este autor. Ya, entonces ahí tenemos. La tradición creada por Palma no se amolda a los géneros conocidos. Perfecciona la tradición. La tradición es un relato breve y ameno que combina el cuento, la leyenda, la crónica, la historia y el artículo de costumbres. Formalmente la mezcla de historia y ficción con un fin anedótico. Utiliza un lenguaje coloquial lleno de aforismo y frases populares con mucha ironía. Entonces, él es Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo, ¿ya? Ellos son los dos grandes representantes del romanticismo. Pasando, y ahí tenemos poesía, teatro, crítica, obras filológicas, obras históricas y obras narrativas. Cada uno con sus obras. En el teatro tenemos Rodil, la hermana del verdugo, la muerte y la libertad. En sus obras narrativas tenemos Los Marañones, que fue también quemada, ¿no? Los Marañones y también tenemos las tradiciones peruanas. Ahí tenemos sus obras, divididas. Él es Ricardo Palma. También hablamos de otro movimiento cultural, que es el realismo. El realismo también hemos visto en las demás literaturas, donde busca, pues, la realidad. La realidad es eminentemente objetivo, que rechaza toda la imaginación y la fantasía, ¿no? Este movimiento rechaza totalmente las formas culturales del romanticismo, ¿no? El realismo es un movimiento que surge inicialmente en Francia, a mediados del siglo XIX, alcanzando su mayor expresión en la novela. Acá lo que predomina más es el género narrativo con la novela. A nuestro país el realismo llega con cierto retraso, después de la guerra con Chile. El realismo peruano, si bien es cierto, adopta los moldes del realismo europeo. No descuida los matices nacionales y se preocupa por los problemas sociales de la época, levantando su voz de protesta para denunciar el maltrato al indio, la descentralización de la economía, la corrupción pública y la derrota sufrida frente a Chile. Todo esto trata de hacerlo el realismo. Predominio de la realidad sobre la imaginación y la fantasía, una de sus características. Otra característica es de que rechaza los excesos del romanticismo. Es eminentemente objetivo, aquí no predomina la subjetividad. Rechaza los vicios del pasado y se centra en problemas contemporáneos. O sea, rechaza todos los problemas habidos y se centra más en lo presente. Preferencia por los temas sociales, denunció el maltrato del indio, ¿no? Ellos es lo que hacen, denuncian todo el maltrato de los indios, cómo eran tratados, ¿no? Ellos tratan de dar esa solución. El radicalismo político y social, el nacionalismo. Ese es el realismo. ¿Quiénes representan aquí? Estos tres grandes escritores. Florina Mato de Túnel, González Prada y Mercedes Cabello de Carbonera. Ellos son los tres grandes representantes o exponentes de este movimiento cultural que es el realismo. Manuel González Prada con sus obras Páginas Libres, Horas de Lucha. Páginas Libres es así escrito jóvenes, así escribió el autor. Aunque es páginas, es con G, ¿no? Florina Mato de Túnel con su obra Aves y Nidos. Herencia, índole, tradiciones cusqueñas. Pero más sobresalió con su obra Aves y Nidos. Que también le hemos visto a Florina Mato de Túnel en el realismo de la literatura hispanoamericana, ¿no? Juntamente con estos escritores. También tenemos a... Él, ella se enviudó muy joven. A los 17 años tuvo su primer hijo y tan único hijo y lo perdió, también murió. Entonces fue... Este... Más... Se refiere a sus obras de González Prada, ¿no? Entonces, esta escritora, Florina Mato de Túnel, fue discípula de González Prada. Y siguió su ideología defendiendo al indio en forma crítica y pedagógica. Y entonces ella es Florina Mato de Túnel. Mercedes Cabello de Carbonera también la hemos visto, ¿no? Cuando hemos estudiado en el realismo hispanoamericano. Y acá también en la literatura peruana sobresale. Y también tenemos a Abelardo Gamarra y a Leonides Gerovi. Pero dentro de todos ellos, estos son los tres que han sobresalido. También ella criticando a los políticos, ¿no? Cómo llegan al poder con su mentira y astocia. Aquí está ella. ¿Ya? Este es el realismo. Luego tenemos otro movimiento cultural. Tenemos... Ahí está Manuel González Prada. Mira. Llamado como el Sibarita, el Anticristo, el Apóstol de la Muerte. Él nació en Lima, en el seno de una familia aristocrática influente. Por tradición familiar recibió una esmeralda de educación. Y en la adolescencia ingresó en el seminario de Lima para seguir la carrera eclesiástica. Pero rápidamente abandonó completamente decepcionado de la misma. Y convencido ateo anti-clericalio. Ha escrito ensayos, poesía, narrativa y teatro. Y ahí están sus obras. El tono de diógenes. Cuartos para hombres vacíos, chicos, doctora y doctor en su teatro. Esas son sus obras de Manuel González Prada. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, pasamos entonces a otro movimiento cultural, jóvenes. Este movimiento que hemos visto en los anteriores, ¿no? El modernismo. Cuando hablamos de modernismo, pues hablamos de modernidad, de algo nuevo, de renovación, ¿no? Ahí en la literatura hispanoamericana hemos resaltado a Rubén Darío. Y hoy resaltamos que no sé en qué salón me han preguntado y dónde está José Santos Chocano. Aquí está en el modernismo peruano, José Santos Chocano, ¿no? Un movimiento de entusiasmo hacia la libertad y la belleza, ¿no? Aquí tiene sus datos acerca de su vida, del autor y de su obra. Talento precoz, dirige publicaciones como El Perú Ilustrado, Vida Turbulente y Aventurera, consejero de Irán o Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, elogio a las dictaduras, sube prisión durante tres años también este autor por cuestiones políticas, es asesinado en Chile en 1934. Lo asesina José Santos Chocano. Acerca de su obra, Chocano creyó haber hallado un cauce nuevo para la poesía americana, de ahí que le gustase llamar el poeta de América, o también el cantor de América, ¿no? Él pertenece al modernismo. Y en el postmodernismo tenemos, pues, a este escritor, me estoy refiriendo de todos que había, Federico More, Albert Hidalgo, Percy Gibson, aquí lo como más un representante a Abraham Valdelomar Pinto, con su obra El Caballero Carmelos, su obra Tristitia y otras obras más, ¿no? El postmodernismo. Abraham Valdelomar, pues, conocido también como el Conde de Lemos y también conocido como el Padre del Cuento Peruano. Padre del Cuento Peruano. Es conocido Abraham Valdelomar. Ha escrito poesía, ha escrito narrativa, teatro, historia, ensayo. Dentro de su poesía está, pues, que siempre viene el examen Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual, la danza de las horas, el tío pecador. En su narrativa están los cuentos, El Caballero Carmero, Los Hijos del Sol, El Hijo del Campo de Oro, Los Ojos de Judas. Y en su teatro está La Verdolaga, La Mariscala y otras obras más. En su historia La Mariscala, en su ensayo tenemos Belmonte el Taico. Esas son sus obras de Abraham Valdelomar Pinto, que se ha conocido como el Conde de Lemos. Ya también tenemos otro movimiento cultural que es el vanguardismo. Aquí en este movimiento sobresale, de todos los que hay, varios representantes, sale como máximo exponente acá César Vallejo. Disculpenme un momento. Dentro del vanguardismo. Este movimiento se caracteriza porque reacciona contra todo lo tradicional y caduco. El vanguardismo rompe con todos los moldes literarios tradicionales. Ellos no utilizan la rima, el ritmo, la métrica, nada. Lo rechaza contra todo esto. Significó un cuestionamiento del arte y de la sociedad y una revolución total en las formas de la expresión artística. Y una renovación total del lenguaje poético. Por eso se caracteriza el vanguardismo. Se abandona la métrica, la rima y el ritmo. El verso, el librismo. Afán de la innovación y búsqueda de la originalidad. Entonces, por todo eso se caracteriza el vanguardismo. ¿Y quién es el máximo representante? César Vallejo. Claro que hay otros exponentes. Tenemos a Carlos Oquendo, tenemos a Javier Abril, tenemos a Emilia Adolfo, Blanca Luz. Pero el máximo exponente es César Vallejo. Considerado también como el poeta del dolor humano o también como el mejor poeta peruano. Ha escrito Los Heraldos Negros en su poesía, en su narrativa, Flava Salvaje, El Tumsteno. En su ensayo El Arte y la Revolución, en su teatro Colacho. En su narrativa, Jóvenes, solamente ha escrito una novela titulada El Tumsteno. Entonces, él nació en Santiago de Chuco y muere en París. Siendo un gran representante del vanguardismo dentro de la literatura universal, también muere en la pobreza. Si usted lo lee en su biografía, se van a darse cuenta. Su obra se está dividida en etapas también, o periodos. Periodo modernista, periodo vanguardista, periodo de la poesía comprometida. En este periodo modernista está, pues, sus obras, ¿no? Y se está inserto en su primer libro titulado Los Heraldos Negros, en su primer periodo. En su periodo vanguardista está, por ejemplo, la obra Trilce. En su periodo de la poesía comprometida están los poemas humanos, Zapata de Mies de Cali y otras obras más. O sea, sus obras están divididas en periodos. Él es, entonces, el máximo exponente del vanguardismo. Pasando a otro movimiento cultural joven, es el indigenismo. Aquí en el indigenismo resaltamos a tres grandes representantes, a Enrique López Albuja, a Ciro Alegría y a José María Arguedas. Enrique López Albuja ha escrito tres obras, Cuentos Andinos, Matalaché y Nuevos Cuentos Andinos. Ciro Alegría también escribió tres únicas novelas, Los Perros San Viento, La Serpiente de Oro y El Mundo de Sancho y Ajeno. Y José María Arguedas también se ha escrito varias obras. Ha escrito poemas, ha escrito poesías, ensayos, novelas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sus poemas, su obra La Mauta y Aguarpieta, Los Ríos Profundos, El Sexto. Y de este autor siempre vienen los concursos todos los años a nivel nacional, para los alumnos concursos en ensayos, en cuentos, en historietas, ¿no? Sobre su vida y obra de este autor, ¿no? Este autor, pues, ha tenido una vida muy triste, a los tres añitos se quedó huérfana, no fue bien tratada con su madrasta, se fue a vivir con sus demás hermanitos, con los indios, y de ahí, pues, nacen sus obras también, relacionadas a su vida de este autor. En este caso, en su obra, no sé si lo leen ustedes, lo han leído, El Sueño del Pongo. Pues, básicamente, su biografía de este autor, ¿no? Muere, pues, también, al igual que Ernest Hemingway, se suicida por muchos problemas que tuvo, ¿no? Incluso fue encarcelado también por cuestiones políticas, y también fue discriminado también por su idioma, ¿no? Han perdido muchos cargos, y también su obra, cuando quiso publicar, no la aceptaron porque era quechua, tenía que traducir, y, pues, sus obras son combinadas entre quechua y castellano. Incluso ahí está Llevar Fiesta, también está su obra, este, Huarmacuyay, ¿no? Son palabras quechua. Ellos son los tres grandes exponentes del, del indigenismo. También tenemos el neoindigenismo aquí con Manuel Escorza, con su poesía y su narrativa, léanlo todo. En la generación del 50, básicamente estoy entrando al 1950, aquí resaltamos a Julio Ramón Rivero con sus cuentos, ¿no? Julio Ramón Rivero conocido, pues, como el, el, el mejor cuentista peruano, ¿no? Pero aquí también podemos resaltar dentro de esta generación a nuestro escritor San Martínese, Francisco Izquierdo Ríos. Pero lo vamos a estudiar la otra semana cuando entramos a la literatura de la Amazonía peruana. Pero pertenece a esta generación, Francisco Izquierdo Ríos. Entonces aquí tenemos a, de todos estos grandes representantes, tenemos a Julio Ramón Rivero, como el máximo exponente, ¿no? Ahí tenemos los gallinas sin plumas, la palabra del mudo y otros escritores más. Enrique Congraes, Carlos Eduardo Zabaleta, Elidio Vargas, Sebastián Salazar Boni, ¿no? Y acá resaltamos, pues, al mejor cuentista peruano que es Julio Ramón Rivero, ¿no? Ahí tenemos sus novelas, sus cuentos, sus otras obras y su teatro. Él perteneció a una familia acomodada. Estudió en el Colegio Champagnat y luego en la Universidad Católica. Viajó pescado a Europa y allí por voluntad propia experimentó la condición de la marginedad, lo cual le permitió conocer cabalmente la verse, la visión del mundo de los seres desraigados. Fijó su residencia en París por más de 30 años, 30 años vivió en París, pero ya a pocos años de su fallecimiento regresó al Perú, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes su obra, sus cuentos, más lo que ha destacado este autor es en sus cuentos, ¿no? Ahí tenemos sus cuentos, la palabra de mudo, tenemos también los gallinas, sin plumas, varios cuentitos más. Luego tenemos la generación del 60 y del 70 jóvenes. Aquí básicamente estamos hablando de 1960 a 1970. En la década del 60 resaltamos o destacamos aquí a Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa también considerado como uno de los grandes representantes de la literatura peruana en la época del 60. Ha escrito varias obras y sigue escribiendo. Él empezó con los cuentos, ahora tiene ensayos, tiene teatro, tiene narrativa, en los diferentes cuentos y novelas y también tiene sus poemas, ¿no? Entonces sigue escribiendo. Él fue muy amigo de Gabriel García Márquez, incluso creó, pues, el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Juntamente con Gabriel García Márquez, él como máximo representante Gabriel García Márquez y él como el fundador e iniciador del boom de la narrativa latinoamericana, ¿no? Ahí tenemos a Vargas Llosa y que estudian ahí en su libro, tienen varios los premios y distinciones de este autor, ¿no? Ahí en su libro está completa la información de este autor Vargas Llosa, ¿ya? Que todavía vive y se nacionalizó en España. Es un escritor o fue un escritor arequipeño. Luego, en la generación del 70, aquí resaltamos a Alfredo Breis Echenique, ¿no? Este escritor también que se caracteriza porque en su estilo característico de Breis es la oralidad, es decir, tradar el lenguaje oral de la novela, de tal manera que la obra parezca un diálogo con el lector. Otra característica, la presencia de un tono triste y melancólico en todo el relato nos transmite un sentimiento de compasión para el personal principal de la obra, ¿no? Alfredo Breis, pues, también, este, dentro de sus características, el tiempo circular, el monólogo interior y el narrador parcialmente omisiente en sus obras de este autor. ¿Cuáles son sus obras? Ahí tenemos Huerto Cerrado, Un Mundo para Julio, La Felicidad, Ja, 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 Tantas veces Pedro, La Vida Exagerada, El Hombre que Hablaba en Octava y otras obras más, ¿no? Él pertenece a la generación del 70. Y si queremos resaltar jóvenes, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2021, tenemos mucho que hablar por nuestra literatura, ¿no? Entonces, aquí no termina nuestra literatura, sigue en proceso nuestra literatura, ¿no? Si queremos resaltar nuestros autores actuales, tenemos muchos, incluso en nuestra región tenemos varios escritores. Que eso lo vamos a resaltar también en la siguiente, a nuestros escritores propiamente en nuestra región, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Estamos sobre la pregunta. Está claro. Vamos a pasar jóvenes a la práctica, ya. Ya les explica tiempo, pasaron, se explica más de 20, me temoraría más. Entonces, pasamos a la práctica. Esta práctica, a ver. La pregunta uno, yo sé que ustedes se han venido desarrollando, ¿no? Leyendo. A ver, ¿cuál es la pregunta uno? ¿Cuál es la respuesta? En las obras de Manuel de la Ciencia Segura tenemos. ¿Cuál es la obra de Manuel de la Ciencia Segura? Hemos estado leyendo ahí la información. ¿Ya? ¿No se acuerdan? Ahí tenemos, jóvenes, el sargento Canuto, ¿ya? La letra D. En la pregunta dos, bueno, ¿la palabra del muro es una obra de quién? Acá está ya. Junio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Pedro Calderón de la Parque, conocido por ser el autor de… ¿Qué ha escrito Pedro Calderón? Se nos viste en la literatura española. Pero aquí también lo resaltamos con nuestro… A ver. Autosacramentales. Autosacramentales, muy bien. Son representaciones teatrales, ¿no? ¿No? Obra con la que Vargas Llosa se hace acreedor al premio Planeta en 1994. ¿Cuál es? Es la letra… ¿El pez en el agua? No, obra que se hace acreedor al premio Planeta es Lituma en los Andes, letra B. ¿Por qué? El pez en el agua es como una escuadra autobiográfica de Vargas Llosa. Con esto obtiene el premio de la paz, el premio Planeta. ¿El drama Yantay Pachapute rechaza las pretensiones del protagonista de casarse con Pusikoyo? ¿Por qué? Pregunta 5. ¿Por qué? Después lo leía. Es la letra C, jóvenes. El 6, la literatura peruana marca una secuencia correcta. ¿Cuál es correcta aquí? El 6. También, a ver, aquí relacionando los movimientos culturales con los escritores. ¿Dónde está correcta? A ver. Para que lo busquen, es la letra C también. Aquí en el Romanticismo está Carlos Augusto Salaver. El 7. No es una obra de Vargas Llosa. ¿Cuál no es una obra de Vargas Llosa? ¿Cuál es una obra de Vargas Llosa? ¿Ya? El 5 es la C, el 6 también la C, ¿ah? A ver. No es una obra de Vargas Llosa. ¿Cuál? ¿Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada. Muy bien. Las novelas de Aguapiesta y La ciudad y los perros fueron escritas por quién? ¿José María Elgueda? ¿Y aquí más? Y Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. He escrito La ciudad y los perros. No. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Este es, mírame, la respuesta es la E. Mario Vargas Llosa escrito esto y ya va a fiesta José María Elgueda. El 8, no, el 9 diré, obra de carácter autobiográfico en la cual Vargas Llosa recoge su experiencia política en el Perú. Había, creo, lo estaba mencionando hace un momento. A ver, obra, ¿cuál es? El pez en el agua. El pez en el agua, ¿no? El pez en el agua. La segunda parte de los comentarios reales de los incas, del inca Garcilaso de la Vega, ¿cuál es? La segunda parte. La C, profesor. La letra, claro, la C, la letra C. La C es el 10. Ya, pasamos al 11. ¿Qué dice acá? ¿Quiénes transmitieron la literatura oficial en la literatura inca? ¿Quiénes? Empecemos a hablar. ¿Quiénes transmitieron la literatura oficial? ¿Mautas? Los amautas, pues los amautas eran. ¿A quién se le conoce como el padre del teatro peruano? ¿A quién se le conoce como el padre? Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Ya, muy bien. Manuel Asensio Segura, claro. Es el canto jubiloso y de triunfo dedicado a las victorias guerreras, a las grandezas de los dioses y los trabajos colectivos. ¿Quién? ¿Cuál de ellos? Urpi. Canto jubiloso y de triunfo. ¿Dónde habla de triunfo? ¿Ese no está bien? Gracias. En la letra C, en el SAI, claro, la RAGI, ¿eh? ¿Quién era el Arabico? ¿Quién era el Arabico? ¿El Poeta Oficial? El Poeta, el Poeta Popular. ¿La Arabico? ¿La dictadura popular? Oficial, no. ¿Oficial? ¿Oficial quién era? Oficial están los amautas, pues. Ah. Ajá. Oficial o cortesano se le llama. ¿El verdadero nombre de Amarillis, según Guillermo Loma, es? ¿Ese está leyendo las hipótesis de buscar el nombre verdadero, quién es de Amarillis? ¿No saben? Manuel de Rojas y Garay. Manuel de Rojas y Garay. Letra A. 16. La literatura incaica se caracterizó por ser... ¿Por ser qué? Por la literatura colectiva. Sí, colectiva. Muy bien. Las principales teorías, las primeras manifestaciones literarias de la conquista fueron, mientras que aquellos que se describieron en el encuentro de los dos culturas fueron, ¿quiénes? Las crónicas y las canciones. Las crónicas y las canciones. Muy bien. El romanticismo tuvo entre sus representantes a... A ver. El romanticismo tuvo en sus representantes a... Él, ¿en qué estamos? En el 18 de abril. Es Carlos Augusto Salaberry, claro. Salaberry juntamente con... ¿Con quién? ¿Con? ¿Con quién era? A ver, ¿se acuerdan? Ricardo Palma. Ricardo Palma, no se olviden. Se le conoció con el seudónimo el Conde de Lemos. ¿A quién? Hace un momento que hemos mencionado el Conde de Lemos. ¿A quién se le conoce? ¿La E? En la letra E. Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. También se le conoce como el padre del cuento peruano. ¿Ya? Marque la alternativa que contengan narradores indigenistas peruanos. ¿Cuáles son los indigenistas peruanos? ¿Hemos mencionado también? Ciro Alegria y María... José María Arguetas. Ah, Ciro Alegria y José María Arguetas. Muy bien. Muy bien, jóvenes. He visto que sí han comprendido. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Y a jóvenes, les se quita su tiempito, queremos tratar de término. Y a jóvenes, les agradezco por su atención, por su participación, ¿no? Y por su asistencia, más que todo, ¿no? Depende de su asistencia para que ustedes puedan comprender también la clase. Algunos no entran a clases, a veces no es igual, ¿no? A veces la duda se pegó. Y a jóvenes, nos vemos pues la próxima. Les deseo muchos éxitos, ¿ya? Pase un bonito día. Que Dios les bendiga, ¿ya?